Hola guapísimas, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva rutina deportiva. Hoy tenemos una rutina para glúteos y piernas, para fortalecer glúteos y piernas con bandas elásticas. Yo voy a utilizar una banda elástica de mediana resistencia. Si tienes una banda abierta puedes hacerle un nudo y puedes hacer esta rutina también con esa banda. Y además hoy tenemos una nueva compañera que va a ser nuestra silla. Una silla normal que tengas por casa te sirve. Así que sin más, no me enrollo más. Tenemos casi 30 minutos por delante de un trabajo enfocado para el tren inferior. Piernas, glúteos, gemelos, cuádriceps. Vamos a por ella. Muy bien. Pies paralelos. Vamos a empezar a dibujar unos círculos con las rodillas hacia afuera. Empezamos con un calentamiento. Como siempre, de menos a más. Preparando el cuerpo. Círculo hacia adentro. Muy bien. Sigue un poquito. Un poquito. Y desde aquí extiende y flexiona las rodillas. Aquí. Alarga tu espalda. Muy bien. Tres. Dos. Muy bien. Te vas a ir con un gran paso atrás. Ahí. Ahí. Me pongo de lateral. Y estira. Ahí. En pirámide. Venga, mira. Baja, sube. Baja, sube. Ahí. Flexión y extensión de la rodilla de alante. Tres. Dos. Arriba, recupera. Abre. Vamos a un ladito primero. En este caso, si estás haciendo el espejo a tu izquierda. Cuatro. Tres. Dos. Cambia de pierna. Venga, sigue. Cuatro. Tres. Dos. Y ahora lo mismo. Atrás. Con la otra pierna. Estira. Arriba, pirámide. Venga, estira esa parte posterior de la pierna. Y ahora flexiona y extiende. Al tiempo. Cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Sube redondito. Ahí, estirando bien la espalda. Y vamos a empezar con la secuencia. Empezamos sentadas. Vamos a colocar la banda. Venga, ahí. Un poquito más arriba de las rodillas. Bueno, a ver si puedo ponerme. Vamos allá. Pies juntos. Abro y cierro. Muy importante. Espalda recta. Ahí, alargar bien la espalda. Inhala y exhala. Venga, estamos trabajando la cara externa de las piernas. Los abductores. Tres. Tres. Cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Descanso. Y vamos a repetir lo mismo. Te recuerdo que los pies están juntos. Abrimos y cerramos las rodillas. ¿Ok? Cuatro. Tres. Dos. Vamos allá. Abro. Hoy tenemos buena música también. Abre. Por ahora bien. Por ahora lo vamos a llevar bien. Ya veréis. Va a ser un poquito más adelante de la rutina. Como ya vais a ir notando el calorcito. Muy bien. Ahora nos llevamos las manos a la nuca porque vamos a ir a por una secuencia más aeróbica. ¿Ok? Piernas paralelas. Y nos levantamos. Vamos allá. Subo. Va. Subo. Va. Venga. Intenta que los isquiones, los huesetitos, lleguen a apoyar bien en la silla. Apoyo y subo. Ahí. Muy bien. Sí. Un poquito más. Mantén un poquito de tensión en la banda. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Cambiamos el ejercicio. Vamos con un pie a pisar la banda y con el otro nos vamos a colocar en el empeine. De nuevo manos, cintura, subo, bajo, subo, bajo. Alarga columna. Extiende la rodilla. Nota el trabajo con el cuádriceps. Lo puedes tocar. Como se tensa. Muy bien. 3, 2, 1. Y lo mismo con el otro pie. Vamos allá. Colocamos bien. Arriba. Alarga. Puedes tocarte el músculo para notar la contracción, el trabajo. ¡Qué bueno! Venga, saca la banda de los pies porque ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a elevarnos subiendo una rodilla arriba, alternando derecha a izquierda. Vamos allá. Sube, baja. Arriba. Recuerda apoyar los distiones al bajar. Para bajar bien. No vale bajar a medias. Ahí. Sube. Muy bien. Sigue un poquito más. 2, 1. Genial. Mira. Ahora vamos a rodear con la banda, con la planta. Simplemente extiende y flexiona. Ok. Vamos allá. Ahí. Siendo. Recuerda mantener la espalda larga. Podemos recoger un poquito la barbilla al pecho para alargar también la zona de la cervical. Ahí. Empuja. Empuja. Muy bien. Perfecto. Si tenemos banda abierta, le podemos hacer un nudo y nos hace el mismo papel. Vamos allá. Arriba. Empuja. Ahí. Muy bien. Extiende. Venga, seguimos trabajando diferentes partes, áreas de las piernas. Por delante, por detrás, por el lado. Perfecto. Y de nuevo esta parte más cardio. Manos en la nuca. Y al subir vamos a apuntar una patada al frente. ¿Ok? Vamos a ver el equilibrio. Vamos allá. ¡Ja! ¡Uh! Sí, un poquito más. Última. Perfecto Bueno y el último ejercicio Así sentaditas De nuevo la banda Ahí Vamos a abrir una pierna A el lado Arriba Ahí Abre bien Alarga Inhala y exhala Muy bien Perfecto Con las bandas normalmente Lo que más trabajamos son glúteos Y abductores Podemos complementar esta rutina Con rutinas de Adductores De cara interna Que también tengo en el canal Y así hacemos un trabajo Súper completo Además tenéis una De no hace mucho tiempo Que podéis hacer al acabar esta Y habréis hecho Un súper trabajo de pierna Muy bien Y ahora Sin quitarnos Las bandas Vamos a ir Derecha a izquierda Desde la flexión De las rodillas Alargando la columna Recuerda Vamos allá Uno Baja un poquito más Me gusta la música Espero que sí En esta rutina De fuerza Digamos Apetece una musiquita Así Buena Buena música Que amenice el trabajo Dos Uno Perfecto Y ahora nos vamos a ir A colocar en tabla Sobre nuestra amiga La silla Desde aquí Bajamos los pies A oso Y subimos Vamos allá Vamos a empezar Primero con la derecha Primero subo Con la derecha Y primero bajo Con la derecha Ahí Abdomen fuerte Aquí también Involucramos Esa parte abdominal Perfecto Descansa Vamos a hacerlo ahora Con la izquierda ¿Ok? Subo primero con la izquierda Bajo primero con la izquierda Subo allá Disfruta de la música Toma, toma Dos Uno Muy bien Y ahora vamos a combinar Alterlando Primero todo con la derecha Y luego con la izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda ¿Ok? Vamos allá Y Bajo, derecha Subo, derecha Bajo, izquierda Subo, izquierda Que bueno ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Este es un poquito más cardio ¿Eh? Se nota Perfecto Pues ahora nos vamos a llevar la banda A los tobillos Bajamos la banda Ya es Vamos allá Mira Abre Ahí fuerte Ya va entrando En calor la maquinaria Madre mía ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Perfecto Y ahora parte posterior Extensiones Que chula Vamos allá Alarga tu espalda La pierna que apoya Está un pelín flexionada Ahí No hiperextiendas la rodilla Sube Cuatro Dos Relaja Combinamos Apertura Con extensión ¿Ok? Y además al tiempo Al tiempo de la música Vamos allá Un Dos Sigue un poquito Aprieta esos glúteos Bien Activa La área que estamos trabajando El área Cuatro Tres Dos Ahí estamos Qué bonito Con esto tengo que hacer Yo una rutina De baile O de cardio O algo Tengo que hacer Vamos allá Sube Va Sube Hay como un segundo De mantener Arriba Arriba Venga No dejo el peso En la silla ¿Verdad? Lo teníamos claro Cuatro Tres Dos Relaja Toma Toma Vamos Atrás Aprieta esos glúteos Hay fuerza Se puedes tocar El glúteo A ver cómo va Está bien Tres Dos Uno Ahí está Combina Abre el lado Extiende atrás Toma 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 Sube Sube El volumen A la radio Sigue Venga Que el tiempo premia Como dicen Mira Voy a empezar Con la izquierda Arriba Si No me mato Y bajo Abajo Respira Ahí Aquí también trabajamos El abdomen Para mantener el equilibrio Ok Pues creo que me voy a quedar Aquí en el descanso Porque luego me cuesta más Coger la posición Inhala y exhala Dos Uno Vamos abajo Fíjate bien en la pierna Que tienes arriba No me la trabajes El doble Ahí Estira bien Estira bien la espalda Estira bien la espalda Estira bien la espalda Alarga 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 Flexiona Bien Aguanta Aguanta Que tú Puedes Un poquito Más Muy bien Cambio Cambio de pierna Buenísimo trabajo El de hoy Parecía Suavecita Bueno pues No tanto Podemos mantenernos La liga La banda Si nos hace la jugada Que me ha hecho a mí De enrollarse Bajo y subo Muy bien Venga A ver si la segunda Ahí Piedecita A ver si me hace caso Vamos allá Ah no Esta no Esta pierna No controla Bajo Un poquito más Tres Dos Uno Bueno la última Último intento Toma ya Juntita Vamos allá Vamos allá No hay manera Con esta pierna No quieres Wow Quema Estoy aquí Estoy aquí contigo Cinco Tres Uno ¡Dios mío! Vamos Ahí Venga A ver si quieres Portarte bien Ahora Boca arriba Boca arriba Sube y baja Al subir Abre las piernas Abro Abro Para 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 Abre Aprieta Agnotios Al subir Muy bien Descansa Ya casi Casi La tienes ¿Qué tal? Bien ¿Verdad? Vamos allá Arriba Sube Y abre Abro 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 ¿Cómo notamos? Ese trasero ¿Qué tal están nuestras nalgas? Bien Me alegro Perfecto La última de puente Te vas a quedar arriba Y me vas a dar unas corretitas Mira Ahí Disfruta de esta música bonita Toma 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 Tres Dos Y uno Último ejercicio Y lo tienes Qué maravilla Qué maravilla A ver Ostras Vamos a empezar con un poquito de retraso el último Ay Los pies Extiendes No pasa nada Se lo quitamos del descanso Las guapísimas Me entienden Son cosas del directo Extiende Extiende Tres Tres Muy bien Ahora en vez de los codos Que es más fácil Vamos a apoyar Las manos Vamos a incorporarnos un poquito más Vamos Tres Tres Uno Y vamos a ir Extiende bien la pierna Haces el trabajo de extensión Y de flexión Con fuerza Venga Venga Sigue Dos Bueno Como siempre Si quieres Complentar El entrenamiento De hoy En la caja De información Te dejo Alternativas Rutinas Para complementar La de hoy Extiende No subas los hombros No colapses Tu cuello Extiende bien la pierna Venga campeona Cuatro Tres Dos Uno Buenísimo Un aplauso para ti campeona Felicidades Y gracias A nuestra banda Que nos ha apoyado En el trabajo de hoy Nos vemos Bueno guapísimas Así me ha dejado La rutina de hoy Sentada en la silla Que no hombre Que no Que aún queda Energy Aún queda Bueno Espero que hayáis disfrutado De la rutina Que hayáis sentido El trabajo Si os ha gustado Recordad darle like Suscribiros al canal Si queréis recibir rutinas Como esta cada semana Y por supuesto Muchísimas gracias Por estar el día de hoy Entrenando conmigo Un beso Y un abrazo enorme Mua